Básicamente se trata de evitar, es muy importante decirlo y manifestarlo, que así lo ha comentado el señor presidente municipal, evitar que sucedan accidentes. Accidentes que la mayoría de ellos son fatales, tenemos estadísticas que las estadísticas, los números son fríos, no mienten, en el sentido de que exponencialmente han aumentado los accidentes por ebrios al volante, razón por la cual nosotros en esta fecha del mes de diciembre, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de este mismo mes, hemos determinado poner estos puntos de revisión. Es importante decir que esto no tiene un afán recaudatorio, no tiene un afán recaudatorio, entonces así de que hemos ideado entre Contraloría, Tránsito, Secretaría del Ayuntamiento, incluso también con los señores regidores, cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar con el propósito de prevenir este tipo de hechos tal lamentables. Gracias. Gracias.